Música Buenas tardes, llevamos 24 días navegando, efectuando el Crucero de Investigación Científica en Áreas Remotas, número 29, el cual estamos realizando entre el Canal Chacao y Cabo de Orden. Hemos realizado hasta la fecha más de 20 estaciones oceanográficas, tomando muestras y efectuando estudios a más de 3.500 metros de profundidad en alguna de las estaciones, compartiendo experiencias con científicos de reconocidas instituciones y universidades. Todo esto es el permanente compromiso de la Armada de Chile con el estudio de las ciencias del mar en favor del desarrollo nacional. Música Música